Una noche que empezó muy mal y terminó muy bien. Ahí esas tres, creo, porque después... La cosa linda de la vida es que se te rompa el pantalón. Papelón es que se te rompa el pantalón. Esta vez que responda algún papelón. El conductor no habla nada. El conductor pregunta, ¿ustedes son los que trasladan sus...? Papelón, yo tengo uno. Caer que se te rompa el pantalón. En Córdoba llueve mucho. Llueve mucho, mucho, mucha, mucha agua. Barro, porque los boliches, la mayoría son al aire libre. Y es resbalarte, mancharte el pantalón blanco lleno de barro. Que te mire toda la gente así, vos... Bueno... Desnudo, en bolas. Vos sos un papelón. No sé que debes tener un historial. Tengo algunas muy... Papelón es mi tercer nombre. ¿Papelón? ¿Papelón? Sí, bueno... ¿Y tu segundo nombre? Papelón, no sé... Ángel. Madison. Madison. Bueno. No sé si papelón como tal, pero... Bueno... Son esas típicas noches donde decís... Uy, bueno, va a ser tremenda noche así, que salís... De repente te remolcan en el auto. Lo que decís... Te remolcan en el auto, estás medio apurado porque querés llegar a otro lado. Yo laburaba remolques. Y encima te sentís medio mal de la panza. Y decís, boludo, todos juntos, qué paja. ¿Dónde fue eso? ¿Vos laburaste en remolque? Yo se le llevé el auto. Era yo. Ah, gracias. Y después la multa, ¿no? Sí. Gracias. No, bueno, en Recoleta, viste, remolcan bastante el auto todo el día, rompiendo la pija, viste. Ah, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Sí, sí, sí. ¡Eh! Así que bueno. Sí. Nada, eso, eso. Ok, ¿y vos, Nico? Yo, si querés, te cuento... Una noche que me tuve que ir de lo mal que lo estaba pasando, te puedo contar, querido. Y tenés que ir a buscar el auto, bueno, que perdés lo que querés hacer. Nada, resulta que una noche estaba con mis amigos y dijimos, bueno, hoy, ¿qué hacemos? Yo, con mis amigos, no somos más de estar con planes más tranquilos, o sea, pero de cada tanto decimos, bueno, vamos a un lugar. Estábamos en un lugar, en zona norte, y nos fuimos a un lugar que estaba re lejos, nada que ver, tipo, nos metimos a un lugar que no había nada de luces, estábamos medio en medio de la nada. Y cuando llegamos, nos dimos cuenta de que, nada, era... no estaba agobiendo ese lugar porque... ¿La fiesta era? Sí, era una fiesta, pero medio rara. Mal salía. Sí, sí, mal seteada, mal puesta, todo mal. Mal seteada. No había respawn. Y bueno, nada, bajamos, nos fuimos ahí, y cuando llegamos, estuvimos dos minutos, no nos gustó para nada, y dijimos, che, vamos a casa, pasamos por el Mac y nos compramos un par de bolveces. ¿Qué música había, pará? No me acuerdo, no escuché, era tipo... ¿Pero por qué sentís que estaba mal seteada? Amigo, estábamos, no había señal, era todo oscuro, y llegamos y dijimos, preferimos estar en casa, salimos al pedo, no nos gustó mucho porque estábamos encima con un auto y nada, no nos gustó, y dijimos, nos fuimos, hablamos con un par de personas, pero nos fuimos, pasamos por el lugar a comprar hamburguesas y después volvemos a casa y nos quedamos a seguir tranquilos y dijimos, bueno, menos mal que volvimos y nos quedamos a seguir tranquilos. Muy bien. Te pongo, vea, vamos a hablar, está ahí, está ahí, está bien. Ah, sí. No, no dice nada. Sí, no sé qué pasó, te fuiste un walinche, no te fuiste, te fuiste. No, no fue un walinche, te fuiste por noche, pero tuviste noche maravillosa vos. No, no, era en el medio de nada, ¿por qué no hablás vos, conductor? Una noche que empezó muy mal y terminó muy bien, bueno, ahí, una noche, este... Creo que en la noche es donde por ahí muchas veces uno conecta con la persona con la que después pasa cosas, boludo. Eh, me sonríe, me ha pasado, no voy a contar intimidades, pero sí, me ha pasado. ¿Te han encarado a vos así, estando en un boliche? Alguna vez, sí, 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 yo vengo mucho a la gente que encara, o sea, a la gente, digo, porque... Que va por lo que quiere. Sí, no sé, que venga una chica y te hable, para mí es tapiola, o sea, me ha pasado alguna vez, por lo general siempre fui más yo el que, porque está un poco esa tendencia. No, boludo, yo creo que hoy en día una de las tendencias que está piola es que la chica va más al encar hoy, tipo, antes era como que me venga a hablar, ¿viste? Y hoy es como que, no sé, pasa que... Sí, te puede pasar. Que van de ella, boludo, y... No, si le habrá pasado a este muchacho. Un aplauso de pie, obvio. No, el muchacho ha contado cada anécdota. Bueno, en fin. Hay un tema que no se tocó una noche, que no te acuerdes de nada y te hayan contado. No, no, pero te la ato al tema del papelón. A mí una de las primeras veces que, viste, cuando uno es chico y empieza a tomar, no todo el mundo toma alcohol, pero por ahí hay mucha gente cuando es adolescente y no tiene experiencia, se toma algo así, bien berreta, bien barato. En esas épocas, yo me acuerdo una vuelta, salí puntualmente, esto me pasó una vez que... Acá, el quebré se le dice, para el que no entienda, es cuando... No, estoy capaz que sí, pero por ahí no sabe el que ve. Es cuando tomás mucho, o sea... Quebrar. Sí, odio. Descontrolado y vomitás, es para el orto. Sí, sí, sí. Bueno, me pasó una vez que salí con unos amigos, éramos chicos, ponéle que teníamos, no sé, 15, ponéle que empezás a tomar, o algunos empiezan a tomar, no quiero decir que sea así, y bien, nada, compramos un vodka muy berreta, muy barato, entre un par de amigos, y bueno, empezó a tomar, y viste, todo, ja, 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 ja. Una fiesta, ¿eh? ¿Qué? No, 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 hice un chiste. Una fiesta que... Que, nada, es una típica... Una juntada. Una juntada, sí, pero fiestita. Y yo de repente me di cuenta que estaba divirtiéndome, pero como que había algo que se te estaba empezando a ir, viste. Eso estaba, Marti, eso estaba, ¿eh? Bien, 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 bien. Y de repente, claro, me empecé a sentir mal, voy, y me tengo que alejar la fiesta, empiezo a vomitar al lado de un árbol, viste, y esa gente que decís, uy, ¿qué carajo está pasando? La primera vez que me pasaba. Bueno, el famoso me pasé, bueno, empecé a vomitar una vez, y se me empezó a nublar todo, dolor de cabeza, vértigo, todo lo que está mal cuando tomás alcohol, todo lo que está mal que decís. Viste ese momento, a una vez te pasó, creo, a todo el mundo le pasó, decís, no tomo nunca más en mi vida. Generalmente pasan, sí, sí, minutos después de esa borrachera donde decís, mi vida va a tener un antes y un después. Bueno, lo que es cierto, en las 24 horas estás en carrera. Bueno, pero ¿no les pasó que igual se terminan asqueando alguna bebida? Sí, obvio. Hay bebidas. Yo después de eso no tomé durante un largo tiempo. Pero en fin, a mí no me pasó. Estoy hecho una mierda, viene un amigo. Yo conozco gente que sí. Viene un amigo y me dice a Usortas, amigazo de toda la vida, me dice, che boludo, ¿por qué no podés irte a hacer tu casa? Yo te llevo a mi casa, viste. Y esos chicos que están muy piolas, que tenían mucha confianza con el padre, que en esa época, viste, o hoy es difícil a veces con 15 años tener como buena onda, llama al viejo y le dice, che viejo, el bautista en el horno, hay que llevarlo para casa. Yo te cuento una rápidamente después de eso.